En los próximos días se sabrá si dentro de la Municipalidad Provincial de Chiclayo habrá cambios de funcionarios. Esto debido al nuevo organigrama aprobado por el Pleno. El titular de la Oficina de Asesoría Legal de la Comuna Chiclayana dejó entrever que el alcalde dispondrá algunos cambios dentro de las sus gerencias. Ruperto Castellanos no quiso adelantar cuáles serán los cambios, pero dejó en claro que algunos hombres de confianza del alcalde no seguirán más. No, 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 es una parte, es una parte, una parte, una parte, sí. No nos olvidemos que han cambiado algunas gerencias, sus gerencias, así que se va de parte. O pueden venir nuevos, pueden ser ratificados, pero ya no es gerente, sino es sugerente. Pero también hay una evolución que va a llevar a que el alcalde tome decisiones. Con el nuevo organigrama presentado ya ante los regidores, se conoce que algunos gerentes serán ratificados en sus cargos, tal es el caso de la Gerencia General, Asesoría Legal y Gerencia de Relaciones Públicas. Todavía no, la caja no, va a estar dentro de los 180 días. No, no es eso. Lo que ocurre es que se está implementando de poco. Primero, con la estructura de la municipalidad, en esto de la decisión que se toma ya en esta semana, luego el SEGAS, creo que es el otro que corresponde. El alcalde viene reuniéndose con los regidores y asesores para determinar quiénes lo seguirán acompañando en la gestión. Para el viernes, David Cornejo Chinguel anunciaría algunos cambios dentro de las sugerencias municipales.